Erika, la nueva apuesta de Sony, un videojuego vanguardista, o podríamos hablar también de una película interactiva. Erika cuenta la historia de una adolescente atormentada por pesadillas desde que asesinaron a su padre cuando tan solo era una niña. Nuevos sucesos vuelven a reproducir y darían pistas sobre quién mató a su padre y quién estaría detrás de otros asesinatos parecidos al de su papá. Desde el inicio, tú vas controlando la historia. Tus decisiones guiarán a Erika a través de la trama, haciendo de esto algo de cine interactivo. Todo lo que decidas tiene consecuencias directas en el desarrollo del juego y te llevará a finales diferentes. Yo lo jugué dos veces y en ambas fueron finales alternativos. Algo muy interesante de este juego es que los personajes son personas reales, son actores, lo que lo limita un poco en las interacciones del juego. Es decir, a veces tienes que abrir cajones y son imágenes estáticas recreadas y se nota el cambio de la imagen estática a las imágenes reales de los actores. Aunque por otro lado, te hace sumergir un poco más en la apasionante historia de Erika. La apuesta de Sony, Erika te permite jugarlo con tu celular, a través de una aplicación o con el track pack del Dual Shot. Ambos cuentan con una gran definición a la hora de tomar decisiones. En conclusión, podríamos decir que aunque le faltaron muchos elementos para hacerla más interesante y más interactiva, Erika es un gran juego, se disfruta mucho y la historia te atrapa.